Hoy vamos a tener que estar muy pendientes de las tormentas en Asturias, sobre todo durante la segunda mitad del día. Y es que como vemos en este mapa de temperaturas en altura, unos 5.000 metros de altitud, tenemos esta bolsa de aire frío situada en el centro peninsular, una bolsa de aire frío que va a inestabilizar mucho el tiempo, especialmente en su parte delantera, es decir, en el este peninsular. Mientras tanto, en superficie vemos reflejada esa bolsa como una pequeña baja relativa. En el centro peninsular, y es que en superficie lo que tenemos hoy son altas temperaturas. Ese contraste entre el calor de superficie y el aire frío en altura va a hacer que se desarrollen tormentas y chubascos que llegarán a ser fuertes, sobre todo aquí, en el este peninsular, donde habrá que añadirle la presencia de una línea de inestabilidad. Pero también en Asturias tendremos movimiento durante la segunda mitad del día. De momento, durante la mañana, lo que vamos a tener van a ser muchas nubes, nubosidad compacta en el litoral, también hacia el interior, no podemos descartar que nos dejen algo de urbayo, especialmente en zonas del interior, pero por la mañana con muchas nubes y escasas precipitaciones. De hecho, llegaremos a ver algo de sol en zonas altas de la cordillera cantábrica. Va a durar muy poco porque las nubes irán rápidamente a más. A partir del mediodía, nubosidad de evolución y ya en las primeras horas de la tarde, tormentas. Aparecerán primero en zonas de la cordillera cantábrica y del oriente asturiano, aunque se irán extendiendo con el paso de las horas también hacia zonas del centro. Es menos probable que lleguen esas tormentas hacia zonas del occidente asturiano, donde aunque tendrán muchas nubes, las precipitaciones serán prácticamente testimoniales. Las temperaturas hoy, con esas nubes y con esos chubascos, descienden, aunque será un descenso ligero. Perderemos hoy en torno a 1, como mucho 2 grados en puntos de la mitad sur de Asturias. Hoy nos quedaremos por debajo de los 25 grados en toda la comunidad autónoma. En cuanto al viento, soplará de componente noreste. No lo va a hacer con mucha intensidad las rachas máximas, alcanzando unos 30 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la mar, la situación también muy tranquila. Esperamos marejadilla con mar de fondo del noroeste, en torno al metro, altura y temperatura del agua muy agradable en los 19 grados.